¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, sigue coleteando ese troppin de color y es que, bueno, varios días después ya de aquel evento en el cual, pues bueno, volvimos a ver a Kate Middleton nada más y nada menos que seis meses después, todavía siguen trascendiendo algunas noticias. Parece ser que hubo tres detalles que a lo mejor se nos han escapado, vamos a ver los expertos reales exactamente qué tres detalles se nos ha podido escapar de lo que vimos realmente en Kate Middleton. Así que si os parece, mi gente, comenzamos. Y como os decía, bueno, vamos a ello, vamos a ello, a ver qué tres secretos, qué tres cosas, qué guiños ha hecho al público, como dice este titular de The Mirror, ¿no? Kate Middleton envió tres mensajes secretos en troppin de color, incluido un guiño al público. Kate Middleton hizo un regreso triunfal al ojo público durante troppin de color y aunque lucía sensacional, se dice que su atuendo, tenía significados ocultos. Bueno, Kate Middleton conmovió los corazones de la nación cuando saludó desde el balcón del Palacio de Buckingham por primera vez en seis meses durante el evento troppin de color del fin de semana pasado. Si bien la aparición triunfal de la princesa de Gales no indica un regreso total a los deberes reales, ciertamente elevó la moral del público. Había gente con ansia de verla de nuevo, de verla por fin, porque había muchos rumores, pero es que para colmo de todos los males, igual me salgo un poco del guión preestablecido, todavía hay gente que sigue diciendo que es una doble. Va a ver, yo lo de la foto en su momento, ¿vale? Cuando fue con el príncipe Guillermo a comprar y tal, los dos solos, ¿vale? Yo hasta ahí, si es verdad que dije que podía ser, que es muy rara, que no se ve bien, que parece por inteligencia artificial, hasta ahí de acuerdo, ¿vale? Pero, hombre, ya esta última ocasión, si todavía hay gente que lo duda, la prensa que ha estado al lado de ella prácticamente, ¿no? Sí, sabemos que no ha ido a saludar, no ha dado la mano a nadie, pero bueno, ha estado relativamente cerca, se la ha podido grabar, hombre, se ve que no es la doble. De hecho, la doble de Kate Middleton, hemos estado hablando de ella, parecida, pero de doble doble, entre comillas, nada, ¿eh? De doble nada, o sea, se ve bastantes diferencias, ¿no? Bueno, como os decía, sin embargo, además de celebrar el cumpleaños oficial del rey, la futura reina que lucía deslumbrante, con un vestido monocromático reciclado de Jenny Pacman, tacones de Jimmy Chow, un sombrero Philip Tracy a juego y un bolso de mano de Bullberry, puede haber estado enviando ciertos mensajes con un impecable lección de moda, según un experto en estilo, y aquí también hacemos un alto en el camino, por favor, para deciros un like, no cuesta nada, suscripción gratuita y, por supuesto, campanita importante para que os lleguen los avisos de vídeos y directos y en el enlace inferior y en el primer comentario fijado, ¿vale? Tenéis, tenéis un grupo de WhatsApp, ¿vale? Es para que os lleguen los avisos de vídeos y directos, ¿vale? Dicho esto, continuamos. Megan Watkins, estilista principal del minorista de moda en línea Siegfried, bueno, me imagino que estas marcas eran muy conocidas en el Reino Unido y además que son, me imagino, ¿no? Que son líneas de ropa y de marcas que, bueno, a mí no me suenan, no sé si a vosotros sí, en fin, será que soy pobre, ¿no? Bueno, analizó el atuendo de la princesa de Gales para tropping de color y destacó tres detalles claves que podrían interpretarse como mensajes de la propia realeza. Bueno, Watkins dijo al Express que al elegir marca británica para esta aparición tan esperada, ¿ves lo que os digo? Si yo sabía que a mí no me suena esto, esta marca no me suena. La princesa pudo haber estado expresando su gratitud al público. El gurú de la moda dijo manteniéndose fiel a su estilo clásico pero vanguardista que ahí salió con un vestido monocromático de Jenny Pacman, zapato de tacón Jimmy Choo o un sombrero angular de ala ancha Philip Tracy a juego in bolso de Mano Bullberry. Aquí ella mostró su amor eterno por la marca británica, algo que siempre ha defendido lo que podría verse como un guiño al apoyo de su país durante este momento difícil. Pero fijaros que curioso es todo esto, que yo siempre he sido fiel defensor de que los reyes de España tengan estos detalles, de que dejen de aparecer en Volkswagen y aparezcan en Seat. Es un ejemplo tonto, pero es verdad que, oye, lo veríamos como algo más patriota, ¿no? Nuestra marca, estoy diciendo la marca española de vehículos, pero como podía decir miles de marcas, tanto de ropa como de mil cosas, ¿no? Porque al final acuden a grandes estilistas extranjeros cuando aquí también tenemos un producto interior que también está bastante bien, ¿no? Tenemos ahí a muchos diseñadores importantes, se llaman ese Agatha Ruiz de la Prada y muchos de estos que, bueno, que podrían hacer un estilismo, bueno, acorde a las necesidades de la reina Letizia o el rey Felipe. Dicho esto, continuamos, los observadores reales con ojos de águila notarán que esta no es la primera vez que Kate usa este Jenny Pacman hasta la rodilla. También usó la pieza durante el fin de semana de la coronación del rey el año pasado. Bueno, no sé si se decía que había repetido vestido, creo que no, no, eso fue con la reina Letizia, con el vestido azul. Bueno, el upclising de Kate se parecía mucho al atuendo de su hija, la princesa Charlotte, quien se puso un vestido azul marino y blanco. Bueno, era como una especie de... parecía que iban como un poco a juego, pero al revés, ¿no? En fin, como un poco similares, ¿no? Complementando con zapatos Mary Jenny Blancos y unos 11 lazos blancos en el cabello, según Wankings, este reflejo podría haber significado mostrar un fuerte sentido de unidad y unión familiar, el hecho de que fueran similares, ¿no? Tal vez significando el apoyo continuo de su familia. Fijaros, ya llevamos dos guiños, creo que falta uno. Sí, en tercer lugar, se consideró que la lesión de la princesa de Gale de llevar el número blanco y negro, bueno, el color, creo que se refiere al color, que es la traducción un poco rara, tiene un gran significado en un intento de tranquilizar al público sobre un futuro mejor. La experta en estilo dijo, aunque Sotendo tenía toques de negro, era principalmente blanco. Claro, el negro es para destacar sobre el blanco, pero realmente era lo que más resaltaba. O sea, el 90% del vestido era blanco. Bueno, aquí tenéis la foto, ¿no? Realmente el negro es para darle un toque, resaltar, pero mayoritariamente era blanco, ¿no? Bueno, continuamos. La experta en estilo dijo, aunque Sotendo tenía toques de negro, era principalmente blanco. Un color que tradicionalmente es un símbolo de esperanza, pureza y renacimiento, tal vez insinuando mejores tiempos por venir. O sea, cual ave fénix, ¿no? Que resurge de su ceniza, como es el caso de ella. Que bueno, no es que se la diera por muerta, es que incluso apareciendo aquí, que tenemos... Sí, yo sé que a lo mejor esta imagen, ¿no? De aquel día... Es verdad que a lo mejor el fotógrafo, con una muy buena cámara, con un buen zoom, puede estar a 300 metros, no lo sé. Porque aquello es enorme, ¿no? Pero realmente ahí ya se ve que está con las personas que es ella, que no es una doble, y todavía hay gente que la está queriendo matar, ¿no? Bueno, aunque a Kate siempre le han encantado los buenos momentos monocromáticos, y por lo tanto se mantuvo fiel a su estilo característico. Hubo algo más conmovedor en evitar el color en su primera aparición desde Navidad, aunque tal vez podría sugerir que no está del todo lista para sumergirse en lo atrevido. Colores de verano creo que también fue un esfuerzo concertado para no desviar la atención del rey, ¿no? Digámoslo así, que ha elegido un color un poco que tampoco solapara al propio rey, ¿no? Tampoco de esta cara, pero ha estado bastante bien, ¿no? Como decía, vanguardista, pero elegante. Bueno, Kate siempre ha sido una maestra en sala con sus elecciones de moda, y sus conjuntos a menudo dan la sensación de que nada se elige sin una cuidadosa consideración, y su aparición en Tropic de Color no fue una excepción. La coordinación con ella, elegir un vestido que ya habéis abusado antes, y la lesión del blanco y negro, mostró un rayo de esperanza para la princesa, un amor por la familia, y por qué ella siempre será nuestra inspiración de moda normal, de moda formal. Bueno, pues la verdad que son tres grandes gestos. Podrían aprender, ¿vale? No va con pollitas, simplemente que es verdad que... Que a mí me gustan estas cosas, que a mí me gustan estas cosas. Me gusta que, oye, que nuestros reyes también, pues, bueno, tengan detalles con empresas españolas. Y que digan, oye, pues llevo un reloj español, llevo la corbata española, el traje español, el vestido español, y decir, oye, yo he invertido aquí, en España, para que los ingresos, pues, los beneficios se queden aquí, ¿no? Para el que ha confeccionado, para el que lo ha limpiado, para el que lo ha transportado... O sea, al final esto es una cadena, ¿no? La importancia de que ellos den imagen, pues, es importante. Y creo que buen gesto de Keith Middleton, que insisto, ojalá se repitiera y lo hicieran aquí, ¿no? Sus homólogos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.